que podemos encontrar y bueno, también hablaremos un poco de la conservación de estos animales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una mini pregunta, ¿vale? Para que os hagáis, no hace falta que la contestéis si no queréis. Vamos a pensar en animales que vivieron en la Tierra hace muchos millones de años. ¿Qué nos viene a la cabeza? Esto, ¿no? Nos viene a la mente, pues dinosaurios, que además es lo que las películas nos han inculcado y dinosaurios siempre. Pues esta es la cara que se les quedaría a los protagonistas de esta película cuando les enseñáramos esto que os voy a enseñar aquí ahora, ¿vale? No sé si se ve, ¿no veis el punto de mi ratón? Bueno, no pasa nada. ¿Veis en la parte de abajo que pone condrictios, ¿vale? Este grupo es el grupo al que pertenecen los tiburones y las rayas, que son los elasmobranquios, que es la línea que hay arriba, que pone el asmobranchí, ¿vale? Pues ahí es donde están los tiburones y las rayas, que están englobados en el grupo de los condrictios, a los que también se unen las quimeras. Pues si veis, en el ladito de la derecha donde están los números, aquí tenéis los millones de años que hace que estos animales están entre nosotros, bueno, entre nosotros no, porque nosotros en esa época no estábamos, pero están en la Tierra. Los primeros reptiles, si veis abajo, aparecieron hace 320 millones de años. Entonces nos vamos a encontrar con un grupo que apareció hace muchos años en el planeta Tierra y bueno, han tenido muchísimos años para evolucionar y tiene muchas características que espero que os parezcan tan interesantes como a mí. Yo la verdad es que soy un poco friki de ellos y igual hay alguna cosa que a vosotros no os llama tanto la atención, pero a mí pues me gusta muchísimo. Entonces vamos a intentar ver algunas de estas características. Vale, aquí más o menos tenemos, para que nos hagamos una idea, para que lo podamos entender todos, tenemos a los peces, ¿vale? Vamos a decirlo así de forma coloquial. Tenemos a los peces sin mandíbula, que son los acnatos, que son los mixines y las lampreas y luego tenemos, en este circulito de aquí, tenemos, bueno, hay algunos grupos que están extintos, ¿vale? Que las líneas no llegan, las azules no llegan a la parte de arriba, pero también tenemos un grupo que sí que tenemos hoy en día y ahí están los condriptios, que os había dicho antes y tenemos a los elasmobranquios, que la foto está en inglés, pero bueno, tiburones, rayas y a los holocéfalos, que son las quimeras, ¿vale? Estos animales tienen algunas características, no os las voy a explicar todas, no voy a haceros una superclase magistral para que tampoco sea muy pesado y algunas de las características que os voy a decir no son exclusivas de este grupo, ¿vale? Simplemente son algunas de las que tienen. Vamos a intentar algunas, vamos a ver. A ver, lo primero es que tiene un esqueleto que está formado por cartílago, se le llama también peces cartilaginosos. A veces, la forma de entender algunos animales es compararlos con otros animales que tenemos muy claros cómo son, por ejemplo, nosotros, ¿vale? Si pensamos en nuestro esqueleto, tenemos unos huesos que son muy duros, están formados principalmente por calcio y, bueno, si nos tocamos, por ejemplo, el codo o la rodilla o la mandíbula, ¿vale? Que son partes donde no tenemos apenas ni músculo o tejido adiposo o grasa, podemos ver que realmente es un esqueleto muy duro. En el caso de los condrictios o de los tibones y las rayas, en concreto, este esqueleto está formado por cartílago, no es un esqueleto igual que el nuestro, ¿vale? Nosotros también tenemos cartílago en zonas como, por ejemplo, en la parte de arriba de nuestras orejas o la punta de la nariz, no es exclusivo de ellos. Luego tienen unas hendiduras branquiales que están descubiertas, no tienen opérculo. El opérculo es lo que vemos en la imagen de arriba del pececito, este naranja, vemos que las branquias están cubiertas por una, como podríamos decir, como una tapita, ¿vale? Esto es el opérculo. Si vemos las fotos de abajo, tenemos dos individuos de diferentes especies de tiburón y veis que se ven como unas franjas, que son las hendiduras branquiales. Ahí es donde están las branquias y no están tapadas, como podemos ver en la imagen de mi izquierda, supongo que también será la izquierda para vosotros, se ve súper bien si levantamos una de estas, bueno, apartamos un poco estas hendiduras branquiales, podemos ver súper bien las branquias y los arcos branquiales, que son estas cosas rojas, que son de un color tan fuerte porque están cargadas de sangre, ¿no? Porque necesitan obtener el oxígeno del medio. Luego también, si pensamos en tiburones y rayas, no nos podemos olvidar de los dientes. ¿Qué sería de la película tiburón si en la imagen de la película el tiburón estuviera sin dientes? Es algo muy característico de ellos. Y bueno, no simplemente tienen dientes, que esto no es algo muy llamativo, sino que además tienen una dentición, tienen muchas características, pero una de ellas es que es heterodonta, que quiere decir que los dientes no tienen la misma forma. No tienen la misma forma entre diferentes especies, obviamente, ya que hay una gran diversidad, pero incluso dentro del mismo individuo. La imagen rectangular negra, estos dientes son dientes de una misma especie. Estos son dientes de nocterus espinas. El mismo individuo tenía estos dientes. Pueden tener variaciones entre la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Si veis la mandíbula que os he puesto entera, si os fijáis en los dientes, los de arriba tienen una forma, una morfología diferente a las de abajo. Incluso en la misma mandíbula también pueden tener variación en la parte central, que es la sínfisis, y si nos vamos, por ejemplo, como a la comisura. Pueden tener variaciones incluso entre edades, incluso entre sexos. Esto es increíble, la variación que pueden llegar a tener. Hace que muchas veces identificar dientes de tiburón sea muy complicado en algunos casos, porque vemos que tienen una variación increíble dentro de una misma especie. Luego, otra característica es la polifiodoncia. Son unos afortunados. Nosotros, cuando somos pequeños, tenemos dientes de leche. Cuando se nos caen los dientes de leche, tenemos los dientes que tendremos cuando seamos adultos, pero si nos caen los dientes de adultos, dentadura postiza para toda la vida. Ellos no, ¿vale? Tienen lo que se llama polifiodoncia. ¿Esto qué quiere decir? Que están continuamente generando dientes nuevos. La fila que está más hacia afuera, que es la fila funcional, la que está en la forma más labial, en el lado más labial, que es el más de fuera, son los dientes funcionales y son los que ya están totalmente formados y cuando pase cierto tiempo, se van a caer. Se pueden caer de uno en uno desde diferentes zonas o incluso hay especies que cambian los dientes como si se quitaran una tirita, ¿vale? Hacen así, bueno, no hacen así, pero bueno, se les cae totalmente la fila entera de dientes, ¿vale? Veis perfectamente que en la imagen del tiburón se ven muy bien, además, que los dientes inicialmente están hacia adentro y luego poco a poco van como girando. Tienen como si fuera como una cinta transportadora, unas escaleras mecánicas, como queráis verlo, y los dientes continuamente van saliendo. Esto hace que, bueno, junto con que tienen un montón de dientes a lo largo de su vida y que son animales que tienen un esqueleto formado por cartílago, que es un tejido que fosiliza bastante mal, hacen que si, por ejemplo, nos vamos a un yacimiento y estamos intentando buscar restos de tiburones, lo más fácil es que encontremos dientes porque fosilizan muy bien y además tienen muchísimos. ¿Vale? Si nos fijamos un poquito en la forma entre los dientes, y ahora nos vamos al resto del cuerpo, estas imágenes que tenemos aquí son los dentículos dérmicos, son las escamas placoideas, es lo que recubre totalmente el tiburón por fuera, es la piel del tiburón para que nos entendamos. Son como mini dientes, de hecho, están formados por el mismo material que los dientes, están formados por esmaltoide y por dentina. Hay diferentes teorías sobre si primero los tiburones tuvieron dientes y luego esos dientes se fueron expandiendo y llegaron a ser dentículos dérmicos, luego también está la teoría de que fue al contrario, primero estaban dentículos dérmicos y luego en la parte de la boca se formaron los dientes, hay algunas que combinan las dos teorías, pero bueno, eso es aparte. La cuestión es que si alguien nunca ha tocado un tiburón y no sabe cómo es tocar a un tiburón, no es un animal suave, no es tocar un gatito, ¿vale? Es tocar más o menos papel de lija, es una piel que es muy rugosa y además les permite ser hidrodinámicos porque no sé si os fijáis pero las puntitas de los dentículos dérmicos están todos hacia un sentido, ¿vale? Les permite ser muy hidrodinámicos y si pasamos la mano por la piel de un tiburón, si la pasamos hacia un lado pasa relativamente bien, ¿vale? Pero si la pasamos hacia el otro la mano se queda un poco enganchada, ¿vale? Porque tienen estas puntitas que están inclinadas todas hacia el mismo lado. Puede haber también muchas variaciones entre los dentículos dérmicos, incluso puede haber variaciones entre machos y hembras en la época del año, ¿vale? Esto es variación total, son animales que tienen variaciones para casi todo. Vale, vamos a pasar ahora a la vejiga natatoria que es un órgano que no sé si tenéis muy presente o si os acordáis de las clases de biología del colegio o del instituto, es un órgano que tienen los peces para regular su flotabilidad en la columna de agua. Los tiburones no tienen vejiga natatoria, ¿cómo regulan entonces la flotabilidad en el agua? Bueno, pues tienen un hígado que es enorme y está formado principalmente por aceite. Si hacemos el típico experimento, vaso de agua, gotitas de aceite, que le pasa el aceite, que sube hacia arriba, tiene menos densidad, pues es lo mismo que pasa con estos animales. Tienen unos hígados que están formados principalmente de aceite y les ayudan a regular la flotabilidad. En la imagen del círculo, estas dos estructuras que sobresalen, esos son los dos lóbulos del hígado del animal. En la de arriba también esas dos cositas que son del mismo color, eso es el hígado. Y en la imagen de abajo, la verdad es que los señores se pudieran haber puesto otro color para que se viera mejor, pero bueno, las dos estructuras que hay en medio del que está tumbado y el que está agachado, esos son los lóbulos del hígado de un tiburón blanco. Cuando el animal es más grande, obviamente, pues también puede tener hígados más grandes. Hay variaciones entre especies, hay algunas que tienen hígados más grandes por su modo de vida, hay otros que tienen hígados más pequeños, pero por norma general suele ser un órgano bastante grande y bastante importante para estos animales. Luego también tienen ampollas de Lorenzini. ¿Qué es esto? ¿Veis que tienen unos puntitos de color negro, sobre todo así oscuros, que recorren sobre todo el morro y la cabeza? Vale. Nosotros vemos el mundo con los sentidos, o sea, nos relacionamos con el mundo con los sentidos que nosotros tenemos. No sé cómo debe ser sentir el mundo cuando eres un tiburón o una raya, porque tienen este sentido extra. Esto sirve para la electrorecepción. Estos puntitos son unos canales que están cubiertos de una especie de gelatina y al final del canal hay un nervio. Estos animales pueden detectar campos eléctricos que les sirven tanto como para orientarse en el mar o incluso para poder detectar por ejemplo presas que están enterradas. Tú eres un pez, no quieres que te vean, estás totalmente escondido, he visto que se va a acercar un tiburón, voy a esconderme y estás quieto. ¿Qué pasa? Que tú no estás muerto, tu corazón está latiendo, estás respirando y eso son unas pequeñas descargas eléctricas que estos animales pueden detectar. ¿Vale? Si te metes en la malvarrosa un tiburón que está en Italia no vas a ver que te has metido al agua, ¿vale? Tienen un cierto rango de distancia pero bueno, es algo bastante útil y si pensamos en la cabeza que tiene un tiburón martillo y pensamos en las ampollas de Lorenzini nos podemos imaginar que son animales que deben de tener un sentido de lo que tienen alrededor y es que no podemos ni imaginarnos cómo debe ser sentir este tipo de campos, ¿no? Luego tenemos también sobre su reproducción son animales que tienen fecundación interna. Si nos imaginamos por ejemplo el típico salmón que sube y remonta al río la hembra pone los huevos y luego va el macho y de soba no, la hembra de soba y el macho fecunda los huevos, ¿vale? Esto es una fecundación externa. En el caso de los tiburones y las rayas la fecundación es interna. ¿Cómo podemos, cómo es la fecundación? Bueno, pues mirad la imagen de arriba, ¿de acuerdo? ¿Veis una estructura que está hacia arriba y la otra que está hacia adentro? Pues son las estructuras que están señaladas abajo que se llaman claspers. También se pueden llamar terigópodos. Claspers es la palabra que utilizan así más en inglés. Pero bueno, terigópodos también vale. Esta es la forma además de diferenciar entre machos y hembras. No son penes, son órganos copuladores, ¿vale? No tienen la misma estructura y realmente son unas aletas modificadas, ¿vale? No es como un pene de mamífero, ¿vale? Y aunque en la imagen solo marque la cloaca en la de la derecha que es una hembra, los machos obviamente también tienen cloaca, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que simplemente la imagen marca más el terigópodos, pero bueno, tienen cloaca ambos dos. Y vamos ahora a algo que es ya el colmo, ¿vale? Si os puede parecer espectacular que puedan notar campos eléctricos, esto es, vamos, pensad que estos animales han tenido muchos millones de años para evolucionar y aquí se ve muy bien donde tienen muchas variaciones. Vale, vamos a ver. La imagen de arriba, esa cosita alargada, cabezona, con un huevo en la parte de abajo, amarillento, eso es un embrión de tiburón, ¿vale? Lo que tiene un nido en la parte, la parte amarilla, que tiene un nido por un cordoncito así rojo, ¿vale? La parte amarilla es el vitelo, es un ovocito que ha sido fecundado y, bueno, pues se empieza a desarrollar el embrión que es el que está aquí. Todos los tiburones y las rayas cuando son embriones son así, más o menos, ¿vale? Las rayas pueden ser más redonditas, pero bueno, esto es así. Cuando el embrión va creciendo, obviamente, ¿qué le pasa al vitelo? Pues se va haciendo más pequeño porque va consumiendo sus reservas. Hasta aquí todo claro. Vale, ¿dónde crecen estos embriones? ¿Dónde se desarrollan? Pues aquí es donde viene la variación. Hay algunas especies que son ovíparas, ponen huevos. ¿Qué es un huevo? ¿Cómo son los huevos estos animales? Vale, mira, en la parte de mi izquierda donde pone una luminiscencia abajo, ¿vale? Esta cosa en espiral, eso es un huevo de tiburón, es un huevo de Port Jackson. En la parte de abajo, en la estructura donde pone EC, eso es un huevo de raya de otra especie, ¿vale? Y, bueno, pues hay algunas especies que directamente son ovíparas, los embriones están dentro del huevo, se desarrollan, cuando el embrión se termina el vitelo, sale del huevo y ya nace. Los tiburones y las rayas no tienen cuidados paternos, no cuidan a los huevos, ni cuidan a las crías, ni nada, absolutamente nada, ¿vale? Las hembras ponen el huevo en el lugar que quieren o consideran oportuno, el embrión se desarrolla y ya está aquí, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? Hasta aquí lo podemos entender, puede ser más o menos como una gallina pero en el agua, ¿vale? Queda más o menos claro. Vale, ahora viene el lío, hay algunos embriones que se desarrollan dentro de la hembra, pueden estar envueltos en una estructura que se llama candle en inglés, que es como una especie de huevo muy finito, es lo que antiguamente o así más coloquial se le llama oviviparismo y no es un huevo como el que os he explicado antes pero sí que es una estructura que envuelve a los embriones y al vitelo todo junto, ¿vale? Está dentro. Vale, cuando el embrión se termina su vitelo lo mismo, sale del candle de esta estructura, nace y se acabó. Otras, hay algunas especies que la hembra pues genera un vitelo que es muy pequeño y puede ser insuficiente para que el animal se desarrolle correctamente. Entonces, aquí es donde entra el aporte extra. ¿Qué tipos de aporte extra podemos encontrar? Hay algunas especies que lo que hacen se llama histotrofia y es esta masa así rojiza, así como peluda que veis en la imagen, eso es el utro de una hembra de tiburón. Lo que las cositas rojas se llaman trofonematas, son como unas vellosidades que segregan el líquido blanco que tenemos por aquí, que se puede llamar leche intrauterina. Entonces, estos animales cuando están dentro de la hembra pueden ir alimentándose, tienen como unos nutrientes extra de esta leche intrauterina. Hay algunas especies que en lugar de hacer esto lo que hacen es ovular ovocitos que están sin fecundar y los embriones se los pueden comer también. Todo esto dentro del útero materno. Hay otras especies que cuando se termina el vitelo lo que hacen es que se une a la hembra, se une por el útero y formarían lo que podríamos llamar como una especie de pseudoplacenta. No es una placenta como la de los mamíferos, pero una cosa para que nos hagamos una idea similar. Esto sería viviparismo placentario que se le puede llamar. Y luego me he dejado para el final la más escabrosa. ¿Veis la imagen de abajo que es un tiburón así con una barriga muy grande y que abajo hay una cosita debajo de él? ¿Lo veis bien? Eso de ahí es un embrión de tiburón y lo de abajo es su hermano que se ha comido. Se llama canibalismo intrauterino y algunas especies lo tienen. Entonces, es una forma de tener un aporte extra. Bueno, puede sonar un poco cruel pero bueno, es una forma de tener nutrientes suficientes para desarrollarte. Entonces, esta es toda la variación que podemos encontrar desde especies que son ovíparas, especies que son vivíparas, especies que generan luego un viviparismo placentario, otros que son aplacentarios porque no generan placenta pero les da comida de otra forma. Bueno, hay una variedad enorme. Se considera que el carácter más antiguo, o sea, el original, por hacernos una idea, es el oviparismo, poner huevos. Pero, si el embrión está dentro de la hembra, es más posible que ese embrión llegue a poder nacer, llegue a término, porque si hay algún peligro, tú eres un huevo que estás puesto entre las rocas y si viene un depredador te puede comer. Pero si viene un depredador y tú estás dentro de la hembra, la hembra se puede ir. ¿Vale? Y es una forma de, bueno, pues es más probable que se desarrolle. Y luego, la última, ya no os voy a dar mucho más la chapa con esto, es la bioluminiscencia. No sé si lo sabíais, pero aproximadamente un 13% de las especies de tiburones brillan en la oscuridad. Digo en la oscuridad porque suelen vivir en zonas muy profundas donde, bueno, pues no llega mucha luz. Entonces, pues por eso. Son capaces de emitir luz. No tienen bacterias que les puedan ayudar a esto. Hay algunas especies que son bioluminiscentes porque tienen simbiosis con bacterias que emiten luz. En este caso, no hay nadie que les ayude. La emiten ellos mismos. Y lo que vemos en la parte de abajo es como se vería un tiburón por la parte ventral. Esta especie es el Mopterus spinax que luego os hablaré también de ella. Y así es como se vería viendo su bioluminiscencia. ¿De acuerdo? Que es algo bastante llamativo. Y ahora vamos a empezar un poquito por la diversidad. Las especies que podemos encontrar. Me he centrado sobre todo en tiburones porque si nos centramos también en rayas podría ser una charla muy muy extensa e igual a la gente le llama más atención los tiburones. Pero bueno, también tenemos diversidad de batoideos que quede claro. Tenemos este de aquí es el orden de los equinerriniformes. No voy a entrar bien mucho pero bueno es un orden que es bastante reciente antes no estaba o sea no se consideraba un orden en sí mismo estaba dentro de otro pero bueno hace unos años que ya es un orden propio y bueno podemos encontrar en la especie equinorrinus brucus. Es difícil de ver. Yo no la he visto nunca. Si alguien la ve por favor que me avise. Pero bueno en teoría es citada en el Mediterráneo. Es un tiburón de clavos que se le puede llamar si os fijáis en la piel tienen como unos puntitos o si como unas estructuras que sobresalen son como una especie de clavos para que nos hagamos una idea y lo podamos entender. Pero bueno simplemente son dentículos dérmicos. Nos podemos diferenciar este orden porque tienen cinco pares de hendiduras branquiales cinco y cinco. Las hendiduras branquiales el número que tienen es un carácter taxonómico que quiere decir que nos sirve para identificar especies sobre todo grupos en general. Luego tienen dos aletas dorsales de un tamaño bastante parecido como las podéis ver las dorsales son las dos pequeñitas que están cerca de la aleta caudal que es la del final para que nos entendamos y luego no tienen la aleta anal están las pélvicas y ya luego la caudal. El orden de los hexanquiformes aquí podemos encontrar por ejemplo especies como la cañabota que es el hexancus griseus que son las dos que podemos ver que están la de arriba y la que se ve la branquia muy bien ¿vale? Este orden las especies tienen entre seis o siete pares pueden tener las dos de hendiduras branquiales en el caso del hexancus el nombre ya nos lo dice pues tienen seis pares ¿vale? Si las podéis contar se ven súper bien y el tranquias perlo tiene siete si os fijáis en la imagen de arriba tiene una soleta dorsal que se ve más o menos por donde se ven los vaqueros de la persona que está de pie ahí tiene una pequeña aleta dorsal y luego tampoco tienen aleta anal y si os fijáis ya que os he puesto la foto antes de cómo diferenciar entre machos y hembras este individuo es un macho porque se ven los terigópodos muy bien en la parte no está en el suelo lo veis que es una cosa así que sobresale eso es el terigópedo del clasper ¿vale? Vamos a los escualiformes estos tienen cinco pares de hendiduras branquiales tampoco tienen aleta anal y lo que tienen es que en las aletas dorsales tienen espinas una espina en cada una de las aletas dorsales se ve súper bien sobre todo en esta imagen en el etmopterus espina que es el que os he dicho antes que era capaz de tener bioluministencia ¿vale? se ven sobre todo en la segunda que es en la que está más hacia atrás se ve un pinchito ¿vale? pues ahí tenemos las espinas el etmopterus se le puede llamar también tiburón negrito está dentro del grupo de los tiburones linterna y el nombre nos dice algo ¿vale? pero también dentro de este orden podemos encontrar aloxinotus centrina que se le puede llamar cerdo marino y al somniosus rostratus que es uno de los pequeños dormilones que también se les llama tienen nombres comunes muy curiosos aún los tiburones luego estamos con los escuatiniformes tienen cinco pares de endiduras banquiales no tienen aleta anal si os fijáis en las dos dorsales se ven súper bien están muy hacia el fondo tienen el cuerpo muy aplanado y la boca terminal tanto que muchas veces o sea sobre todo el cuerpo aplanado que muchas veces pensamos que son rayas pero son tiburones ¿vale? están así muy aplanados y pueden marear pero están dentro de los helacios son tiburones esto de boca terminal para que nos hagamos una idea de forma cutre esto no es una boca terminal esto es una boca terminal ¿vale? es una forma extraña de entenderlo pero así se queda muy claro y la especie que os he puesto es el angelote la escuatina escuatina son también difíciles de ver y de hecho están ahí que si están o no extintos en el Mediterráneo la verdad es que quedan muy pocos individuos pero bueno en teoría pues están citados si a alguien le hace muchísima ilusión verlos que no se vaya al Mediterráneo que se vaya a las Islas Canarias que ahí la población está muchísimo mejor y es mucho más fácil de poder encontrar un angelote ¿vale? vamos a los órdenes más grandes que son los que la gente le suele llamar la atención tenemos los lamniformes tienen cinco pares de hendiduras blanquiales tienen aletanal dos aletas dorsales y no tienen membrana anictitante ¿qué es lo de la membrana anictitante? ahora luego cuando pasemos al segundo grupo lo veremos ¿vale? ¿qué especies os he puesto? bueno pues os he puesto el cetorrinos máximus que es el tiburón peregrino es la especie más grande que podemos encontrar en el Mediterráneo es el segundo tiburón más grande que existe ¿vale? para que no penséis que en el Mediterráneo no tenemos diversidad ¿vale? o que todos los tiburones son súper pequeños y todos los peces en el Mediterráneo son oscuros no tienen color y no molan podemos tener bueno tenemos peregrinos de hecho hace poco se le dio una noticia de que en Tarragona habían visto bastantes ¿vale? se suelen ver por esta época del año también podemos encontrar alopias vulpinus que es el tiburón zorro que es súper fácil de reconocer creo que ya podéis haceros una idea de por qué y también alisurus oxirincus que es el marrajo ¿vale? que es el que tenemos en la parte de abajo son de los tiburones más rápidos que existen y vamos a los carcariniformes aquí tenemos a los animales que comparten las mismas características que el grupo anterior pero presentan membrana anictitante que es lo que podemos ver en el tiburón que tiene así como el ojo cerrado parece que os esté guiñando el ojo eso es la membrana anictitante ¿qué especies podemos encontrar dentro de este grupo? pues tenemos a la pinta roja que es el estilio rinus calícula al esfirna moccarran tenemos cuatro especies de tiburones marquillo en el mediterráneo quitadas esta es una de ellas y también tenemos a algarios melastomus que se puede llamar también pinta roja boca negra que de hecho es el tiburón más común en el mediterráneo son tiburones pequeñitos ¿vale? una cosita así y es el más común el más fácil de ver sobre todo en pesca porque me veo a bastante profundidad y luego os he puesto los tres últimos órdenes que quedan más que nada para que tuvierais una idea de la biodiversidad que puede haber pero no en el mediterráneo ¿vale? tenemos a los pistioforiformes que son esta especie de tiburones con un morro súper alargado en forma de sierra tenemos a los heterodontiformes que son los tiburones de Port Jackson y tenemos a los orectolobiformes y dentro de este grupo podemos encontrar animales tan conocidos como por ejemplo el tiburón ballena que es el más grande que podemos encontrar entonces después de haber explicado un pelín algunas especies que podemos encontrar vamos a pasar un pelín también a explicar cosas de conservación Alba sí vamos por el minuto treinta y uno ¿vale? perfecto si no da tiempo seguiremos en la siguiente sesión no te preocupes vale, ok vale ¿de dónde pensáis que es esta imagen? ya veo que bueno se pone cartílago de tiburón en castellano entonces ya nos da un poquito de idea pero bueno estas imágenes están sacadas todas de aquí o sea, esto es aquí ¿vale? esto es España la imagen la imagen del cartílago de tiburón es de un centro comercial de Castellón que es de donde yo vivo ¿vale? no me he ido a un sitio súper lejano para hacer esta foto ¿vale? esta la hice un día comprando pasa y dije ostras mira y le hice la foto las dos imágenes de la derecha eso es la lonja de Vigo y lo que podemos ver ahí no sé si todas las imágenes o sea, todos los individuos del fondo eran tiburones porque obviamente no se aprecia bien pero bueno tenemos cintoreras y marrajos esto es la lonja de Vigo para que lo tengáis presente porque muchas veces pensamos que bueno he puesto aquí donde las he sacado muchas veces pensamos que aquí tiburones no se pescan y realmente sí ¿vale? no tengo nada en contra de los gallegos si hay algún gallego aquí no tengo nada ningún problema con ellos simplemente bueno pues es una realidad ¿no? ellos tienen el Atlántico y bueno pues pues bueno tienen otras características la flota pesquera es diferente y bueno pues surgen estas cosas ¿no? pero bueno para que os hagáis una idea esto de aquí que me parece muy interesante ya os he puesto la imagen de Vigo esto de aquí son países que bueno que se considera que deberían mejorar ciertos aspectos en relación a los tiburones y no sé si lo veis que tenemos estamos marcados en esta especie de rosa de la Unión Europea Portugal y España somos los países que más tiburones pescamos para que también es algo que es esto que es una realidad que mucha gente desconoce y es verdad somos unos grandes pescadores de tiburones no hace falta irse a países como por ejemplo Australia donde pensamos que hay un montón de tiburones y la pesca puede ser más normal o Sudáfrica o no sé Hawái ¿vale? no hace falta irse tan lejos aquí mismito está aquí al lado y tenemos un problema bastante grande además el problema dirías vale ¿qué pasa? estamos pescando tiburones ¿y qué? no también no sé cazamos también pescamos no sé lenguados no sé cualquier cualquier pez ¿no? cualquier otro animal bueno pues el problema que tenemos esto de aquí que os he puesto es una tabla sacada de un libro y veis que esto de aquí que os he remarcado el problema que tenemos es que estamos pescando especies que por norma general son especies que tardan muchos años en llegar a la edad de madurez sexual ¿vale? este 45 y este 30 son los años que llegan algunas en concreto dos especies de tiburón a alcanzar la madurez ¿vale? o sea hasta que no pasan 45 o 30 años estos animales no pueden reproducirse en 45 o 30 años te pueden pescar muchos barcos y no te has podido reproducir son animales además que bueno tienen el problema de que muchas especies tienen muy pocos muy pocos embriones o sea que se reproducen lentamente hay algunos que los periodos por ejemplo de de gestación por decir de alguna forma pues tardan tardan bastante y bueno pues nos estamos pescando mucho ¿vale? imaginaros la imagen de Vigo eso es un día pues repetir otro y otro y otro y otro ¿vale? os he puesto esto de aquí no sé si conocéis la lista roja de la IUCN es una la IUCN es un organismo que cataloga los estados en los que se encuentran las especies los estados de peligro o no peligro que hay algunos que están como como sin peligro ¿no? o sea están sin preocupación menor ¿vale? si vemos la de la izquierda donde están los quesitos estos el problema ya no es solo que tengamos especies donde pone el 1,9 en rojo que están en peligro crítico o que estén en peligro vulnerables que es un problema seamos realistas el problema es el 45,5% que tenemos que es el gris que es data deficient es que no tenemos datos es que no tenemos ni idea de cómo están esas poblaciones ¿vale? y no sabemos cómo están pero las estamos pescando la imagen de la derecha es del Mediterráneo ¿vale? de las especies que se han hecho revisiones de cómo están las poblaciones lo mismo es que las especies que no tenemos conocimiento de cómo están es increíble pero las seguimos pescando ¿vale? hay de todo hay algunas especies que se pescan más y otras que se pescan menos pero bueno tenemos un problema muy serio entre manos entonces os he puesto esto de aquí porque bueno muchas veces la gente me dice bueno yo es que no voy a salir a pescar tiburones yo no me voy a ir a tomarme una sopaleta de tiburón yo no hago nada a los tiburones pero vale eso está guay pero puedes hacer algo más entonces os he puesto esto de aquí porque bueno como ciudadanos europeos que supongo que seréis todos los que me estáis escuchando no sé si hay gente más lejos bueno vosotros podéis decir como pone aquí vuestra voz cuenta decir las cosas que os parecen bien o mal a Europa entonces si entráis en la página en el enlace que está ahí abajo ¿vale? si ponéis finning Europa tiburones en un buscador os saldrá esta es una propuesta para que bueno la Unión Europea se modifiquen algunas leyes ahora mismo ¿vale? ya sabemos que pescamos mucho ahora mismo estos animales que hemos pescado podemos hacer algo que es o sea es legal que es cortar las aletas y vender esas aletas a otros países no se puede hacer en alta mar no podemos pescar tiburones cortarle las aletas y dejar el animal en el agua eso está prohibido esto es el finning o el aleteo en la Unión Europea no se puede pero sí que se pueden pescar embarcar el animal entero o sea llevar el animal entero a puerto y ya luego una vez en puerto cortar las aletas y venderlas ¿cuál es el problema? que en teoría si las especies que se han pescado son especies que se pueden pescar pues bueno no pasa nada cuestiones éticas aparte de cada uno ¿no? pero bueno vale está en temas de conservación vale está bien pero el problema es que estamos descubriendo que se están me parece que se me está cagando el minuto y me parece una propuesta muy interesante así que no me gustaría que se te cortara lo hacemos en la siguiente parte seguimos en la siguiente ¿vale? vale avisaros a todos vamos a seguir en unos 5 minutos aproximadamente tenéis el link en vuestros correos electrónicos y Alba sigue contando esto porque es muy importante que todos podemos hacer algo y ese es el fin de todas las asociaciones la ayuda ciudadana o sea que ahora mismo nos vemos otra vez chicos tenéis el link y nos vamos viendo tenemos todas vuestras preguntas así que vamos saliendo de esta sesión y seguimos en la siguiente gracias a todos